La noche es fría, de nuevo sobra en la ciudad La noche es fría, de nuevo sobra en la ciudad La noche es fría, de nuevo sobra en la ciudad La noche es fría, de nuevo sobra en la ciudad La noche es fría, de nuevo sobra en la ciudad La noche es fría, de nuevo sobra en la ciudad La noche es fría, de nuevo sobra en la ciudad La noche es fría, de nuevo sobra en la ciudad Vagabundo sin tu amor Voy perdiendo entre las casas La noche es fría, de nuevo sobra en la ciudad La noche es fría, de nuevo sobra en la ciudad La noche es fría, de nuevo sobra en la ciudad La noche es fría, de nuevo sobra en la ciudad La noche es fría, de nuevo sobra en la ciudad